¡Aplausos! 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 ¡Ya sé! ¡Aplausos! Cuando tu canto nace al sol, tu condonío. Cantando, se soñó con su bandera, y en un perno explotar y con puente asina. Triste compadre del cabrón y de la mía, ya está comadre del bacán y la bebé. Por vos, si es otro madero y mis adorados, si hicieron voces al nacer con tu destino. Misa de bala, quiero sentar mi cuchillo, que ardió en los cobertillos, que ardió en mi corazón. Misa de bala, quiero sentar mi cuchillo, que ardió en los cobertillos, que ardió en mi corazón.